El alcalde encargado, Willington Rodríguez, también se refirió a la preocupación de la comunidad sobre el cobro de los servicios públicos, afectando el cambio de estratificación en estos centros poblados. El funcionario reiteró que la decisión del cambio de estratificación en estos centros poblados no es del alcalde de turno, sino una directriz del DANE. Sobre todo aclarar a la comunidad en general de que el tema de estratificación es competencia del DANE, más no de la administración municipal, sin embargo se ha presentado una insatisfacción por miembros de la comunidad de La Paz y sobre todo del Paraíso y la zona de San Francisco. Y sobre todo ha habido un acompañamiento puntual desde la Secretaría de Planeación Municipal, encabeza del arquitecto Julio César Arias, con su equipo de trabajo, ha tenido mesas con los líderes de esas comunidades, aclarando que es competencia del DANE, el proceso de estratificación, y hoy se adelanta un proceso, digamos, de censo y toma información de unas viviendas de la organización, sobre todo La Paz, para esta información recopilarla y ser enviada al DANE para que ellos la revisen, analicen y tomen una decisión frente al proceso de cambio de estratificación de esta comunidad. Es claro que hay un acompañamiento permanente de la administración municipal en todos esos temas y sobre todo la voluntad de aclarar las dudas que tiene la comunidad. ¿No descarta que exista manipulación política detrás de este tipo de protestas? No nos tenemos, digamos, como a confirmar de que sea realmente de esa manera, pero sí se puede observar de que hay una manipulación, una intención de otras personas, de pronto con fines políticos, de incentivar a la comunidad para que ellos protesten y estén en desacuerdo de pronto con situaciones que finalmente no son una decisión de la administración municipal. O sea, nosotros en cabeza de planeación municipal se ha venido deshaciendo las mesas de trabajo, explicándole a la comunidad en general y haciendo, digamos, la toma de información pertinente que permita enviar al DANE quién es la entidad competente de tomar la decisión correspondiente y lo más seguro es que puedan corregir en caso de que haya un error. Hoy varias personas de esa comunidad lo tienen totalmente claro, pero algunos se han dejado, digamos, motivar por algunos líderes malintencionados que posiblemente con finalidades políticas están incentivando a la gente a que protesten, pero de todos modos la administración tiene la voluntad de acompañar, de generar claridad y sobre todo brindar atención a esas dudas que tiene la comunidad. Sobre la protesta de este miércoles hizo un llamado a la cordura y a evitar excesos durante las manifestaciones. ¡Gracias!